Y nos vamos para el departamento del Cauca, porque tras el atentado con carrobomba en el municipio de Argelia, que dejó un saldo de dos personas heridas y cuantiosos daños materiales, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una nueva estrategia de seguridad para esa zona del departamento del Cauca. Explota un carrobomba aquí, en la Alcaldía Municipal de Argelia, Cauca. Graves daños en la Alcaldía Municipal, en la Casa de la Cultura y afectaciones a varias viviendas, en un radio de cuatro cuadras a la redonda, dejó la fuerte explosión de un carrobomba en el municipio de Argelia, sur del Cauca. Están las instalaciones de la Alcaldía, pueden observar la biblioteca totalmente destruida. Sufrimos un atentado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, un carrobomba que ha dejado destruida la administración municipal y ha hecho mucho daño en la biblioteca que queda enfrente de la Casa de la Cultura y las casas vecinas. Pero sobre todo ha hecho mucho daño en el bienestar de las comunidades, de la comunidad de Argelia. El ministro de Defensa presidió un consejo extraordinario de seguridad en Popayán, donde estableció una millonaria recompensa para dar con los responsables de este atentado. Se van a ofrecer unas recompensas adicionales por quienes pudieron haber sido presuntamente los autores materiales o explosivistas de este atentado con artefactos explosivos. Por eso, por el caso de alias Kevin, jefe de esa estructura, se ofrecen 50 millones de pesos, alias El Zorro, explosivista de esta estructura, 50 millones de pesos, y alias Matorre, para quienes suministran información que lleven a la captura o a la ubicación de estos responsables. El gobierno nacional también indicó un aumento en el pie de fuerza para garantizar la tranquilidad de los caucanos. Se ha destinado un grupo especial de 459 soldados que están dedicados a la recuperación militar de Argelia. En el caso de Bolívar, la presencia de 376 hombres con dos pelotones para garantizar seguridad en el área rural. Y en el caso de Miranda, 370 hombres con seis pelotones también con el fin de garantizar seguridad en ese municipio. Asimismo, anunció que adelantarán las gestiones para brindar las ayudas que permitan la reconstrucción de las edificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!